Buenos días con todos. Gracias por esperar a los que entraron puntual a la conferencia. No quisiéramos esperar más tiempo. El doctor viene, ha colgado después de una conferencia que ha tenido en Chile. Entonces, quisiéramos que el trading no sea muy largo. Les agradezco nuevamente a todos por su asistencia. Y sin más preámbulos, yo pasaría la aposta al doctor Marcos Zenobi, que nos va a servir en esta oportunidad, nos va a apoyar con la traducción y la presentación también del doctor. Marcos, por favor. Una consulta más, por favor. Les vuelvo a agradecer, si pueden cerrar todos, cierren sus micrófonos para que no se filtren ruidos extraños. No es necesario que tengan la cámara prendida. Y alguien, sería interesante si puedan colocar su correo en las notas. Y por favor, también les agradecería, ya transcurría parte de la conferencia, quizás puedan ir anotando las preguntas en el chat, para que no se les vaya olvidando, no se les vaya pasando. ¿Ok? Sin más preámbulos, por favor, Marcos, nos apoyas con la presentación del doctor. Gracias. Hola. Marcos. Estoy de vuelta, perdón. Sí, por favor, Marcos. Si ya estás bien conectado, te agradecería que le hagas la presentación del doctor. Petra, no habrá. Empecemos, entonces. Bueno, hoy la idea era presentarle un webinar acerca de Nitrosur, que es una urea de liberación lenta. Y desde Balken y Batilana se nos ocurrió la idea de traer a un experto en el tema, que es Stefano Baldini. Es de Italia, él es técnico, hace toda la parte de technical support, o soporte técnico para Balken en Europa. También hace la parte de lo que es Rusia y otros países y cobran un gran territorio. Fue formado con un PHD en el uso de esta tecnología en ganado de carne. Y él ya tiene más de 8 años trabajando con este tipo de productos en el mercado. Es decir, conoce muy bien el mercado de las urea de liberación lenta. Y ya hace 4 años, 4 años y medio, que ya está con Balken. Así que creo que es uno de los mejores, digamos, personas que podríamos traer para presentar un poco el producto, lo que podemos obtener y sacarnos las dudas, las dudas que ustedes tengan sobre estos productos. Así que la verdad que es muy gratificante tenerlo de Stefano disponible hoy para ustedes. Así que le quiero agradecer. Gracias Stefano por haber estado con nosotros. Y me entiendo todo. Ok. Todo. Todo lo que voy a dejar de empezar, ok? Gracias, Stefano. No problemo. Gracias a ti y gracias a todos por acompañarnos hoy. Sí, hoy vamos a hablar un poco sobre Nitrosure, nuestra cero de baja ilusora, Urea. Translación. Entonces hoy va a hablar sobre Nitrosure. Básicamente es una urea de liberación lenta que Valken diseñó, ya tiene más de 20 años en el mercado, y la idea es mostrarles los resultados y que podemos esperar acerca de ellos. Gracias, Stefano. Gracias, Stefano. Ok, ¿pueden ver mi slide? Sí. Ok, esto es yo. Fortunadamente ahora estoy un poco más limpio, así que eso es bueno. Espero que la próxima vez venga directamente a Perú para conocerte a ti en persona. Nunca he estado allí, así que es uno de los lugares que me gustaría ir. Stefano dice que es una foto de él, no está actualizada, que está más flaco hoy en día, y que bueno, que le encantaría conocer Perú, así que bueno, espero que podamos tener esa oportunidad. So, today, this is a presentation outline, so we will talk briefly about nitrosure, what it is and what it does. I will give you my point of view on nitrosure. Then, we will go to, on the, how to apply nitrosure into a diet, and I will show you a simplistic way, and a reformulation way. So, básicamente es un outline, un esquema de lo que Stefano quiere hablar, va a tener un corto resumen de lo que es nitrosure, cómo usarlo, cuáles son los beneficios que podemos obtener, una forma muy simple de cómo y cuándo utilizarlo, y al último, voy a hablar, posiblemente algo de lo más importante, sobre la evaluación de nitrosure comparada con otras ureas en el mercado, como pueden ver ahí abajo, Optigen o Victoria, que es una europea. Ok, vamos a traducir ya todo, así que podemos empezar con la capa más corta de nitrosure. So, this is nitrosure. Nitrosure, as all the encapsulated product in Balkem, is a true N-cap. The core is urea, that is covered by different layer of fat. And the chemical analysis is basically 89% urea and 11% fat. Ok, como todos los productos de Balkem, es una encapsulación verdadera, lo que significa que el producto es, el producto activo es una cápsula que está recubierta por diferentes láminas de diferentes composiciones de ácidos grasos. Eso le da la característica típica o buena de lo que es la liberación lenta. Y la composición química es 89% urea y 11% grasa. So, these products are generally known as low-release urea or slow-release non-protein nitrogen in the market. I don't really like this definition because nitrosure to me, it's more an innovative technology. It's a real raw material with specific characteristics. Ok, Stefano menciona que estos productos en el mercado son conocidos como urea de liberación lenta, lo cual él, en su experiencia, no está de acuerdo, ha visto muchos productos en el mercado. Lo que trae Nitrosure es una tecnología innovadora que nos va a contar a continuación. So, yeah, as Nitrosure is basically a raw material can be that is able to provide overtime and sustained ammonia into the rumen. And ammonia is crucial into the rumen because it's basically rumen bugs use these to produce microbial protein. Entonces, esta tecnología, el Nitrosure, lo que nos permite es mantener una liberación constante en el tiempo de ammonia, de urea, y que luego es convertida en ammonia en rumen, lo que es esencial para mantener una población activa de bacterias ruminales. Stefano, ¿puedes hacerlo corto? ¿Puedes hacerlo corto? ¿Puedes hacerlo corto? Ok. Y, bueno, it can, it's, it's, on the other side is a tool, because when you are including Nitrosure into the diet, you're taking out source of vegetable protein like soy or sunflower. Entonces, también es una herramienta útil en la dieta, porque el momento que nosotros incorporamos Nitrosure en la dieta, nos da la oportunidad de sacar o reducir las cantidades de harina de soja, por lo tanto, es una herramienta que hoy está disponible. Y, por lo tanto, Nitrosure es un poco concentrado en proteínas crudas, es 256% de proteínas crudas, sustituir con pocos gramos de Nitrosure, cantidades sustanciales de otros comodos que usamos la dieta, que traen Nitrógeno dentro de la dieta, de esta forma crear espacio para otros nutrientes. Y, por lo tanto, creamos espacio, exactamente, y, básicamente, puedes llenar ese espacio con lo que sea necesario en esa dieta. Puedes crear más dietas de harina de soja, o puedes incluir más energía en la dieta. So, al crear espacio, remarca la importancia de crear espacio, porque este espacio puede ser utilizado para rellenarlo con nutrientes, en caso que necesitamos más energía, traer más energía dentro de la dieta, en caso que necesitamos mejorar las condiciones ruminales, dentro del rumen, la idea es traer más fibra, por ejemplo. Entonces, la oportunidad la tenemos con el uso de esta tecnología, de crear espacio en la dieta. Entonces, cuando hablamos de Nitrógeno, hablamos de proteína, y todos saben que tenemos dos tipos de proteína, de proteína ruminada o de proteína ruminada. Entonces, cuando empezamos a hablar de Nitrógeno, hablamos de proteína, y cuando hablamos de proteína, hablamos de dos tipos. La proteína que se degrada a nivel ruminal, y la proteína que no se degrada a nivel ruminal, que también la conocemos como Bypass. El rumen degradable protein, el propósito de proteína, es básicamente subrayar amonía en el rumen, y amonía es requerido por los micrófonos de rumen, para aumentar la cantidad de digestión de carbohidratos, y al mismo tiempo, para aumentar la cantidad de proteína sintesis, microbial proteína sintesis. La proteína degradable en el rumen es necesaria, o tiene el propósito de... proporcionar amonía, que esa amonía es utilizada por los microorganismos ruminales, es necesaria, es vital para ellos, lo cual hace que los microorganismos ruminales tengan una mayor tasa de digestión sobre los carbohidratos, pero también la otra parte importante es que se va a formar proteína de origen bacteriano, que es rica en... el perfil de aminoácidos es muy importante. La proteína no degradable en el rumen, R-U-P, o también conocida como White Pass, básicamente el propósito es suplir aminoácidos a la vaca, tanto de lechera como de carne. Y cuando estamos hablando de nitrosure, estamos hablando específicamente de proteína de grado, porque el propósito de nitrosure es, como he dicho, suplir amonía en el rumen en una manera consistente y en el tiempo, Entonces, cuando hablamos de nitrosure, tenemos que tener claro que estamos hablando de la proteína degradable ruminalmente, que acuérdense, que es la que proporciona amonía, amonio, que es necesario para el crecimiento de la bacteria de una forma consistente y prolongada en el tiempo. Entonces, si estamos mirando a cómo las cerdas comportan su patrón, este gráfico es básicamente un ejemplo de diferentes farmíferas comerciales de cómo las cerdas comportan o cómo el patrón de la cerdas de una cerdas es, básicamente. Lo que Estefano nos está mostrando es un patrón de comportamiento en el comedero, es decir, como las vacas, un patrón de alimentación de vacas en situaciones reales. Estos son datos de ranchos comerciales. Ok. Así que sabemos que básicamente las cerdas usualmente van a comer después del milking, después de volver desde el parlor. Y ustedes pueden ver el tres milking aquí, uno, dos, tres por el día. Y ustedes verán después del milking una cerdas de cantidad de cantidad de cerdas en la cerdas. Entonces, lo que se puede ver acá en amarillo, si ustedes ven, es un rodeo de leche. Y básicamente lo que pueden ver en amarillo son los tiempos de ordeño, los tres ordeños que suceden durante el día. Y lo que pueden ver es que siempre después de cada ordeño hay un pico, un pico de vaca, la proporción de vaca que se acerca al comedero es alta o después de cada ordeño. Y entre estos, digamos, grandes cerdas, las cerdas van a ir de nuevo a comer, pero se ven que hay menos cerdas que van a comer y por un tiempo corto. Entonces, ustedes pueden ver que después de ese pico de alimentación, es decir, hay muchas vacas que van viendo, después hay otros picos subsecuentes a esto, pero son de menor magnitud, son menos vacas que se acercan a comer y también lo que se puede apreciar es que son de menor tiempo comparado con el anterior. Entonces, es muy importante que mantengan en mente cómo es el comportamiento natural de una vaca que come, que tiene picos, uno o dos picos grandes al día, después picos más chicos durante el día y que lo traten de relacionar con este gráfico. Este gráfico muestra el patrón de ammonia a nivel ruminal en miligramos por decilitro, es decir, la concentración de ammonia que hay en el rumen. Entonces, en las líneas rojas lo que se pueden ver pueden ser esos grandes picos que Estefano mencionaba anteriormente después de la ordenia y pueden ver que hay un pico que llega a más de 12-14 miligramos por decilitro. Luego de esa comida los niveles de ammonia en el rumen caen incluso por debajo de lo que se considera óptimo y se ven esos valles por decirlo entre comidas. Entonces, cuando tienes picos, por supuesto, los bicos están tratando de usar tanto de amonía como posible, pero básicamente no pueden usarlo así que la amonía está trasladando el rumen y va en el blu Entonces, lo que pasa con esos picos es que hay esa liberación excesiva de ammonia las bacterias del rumen van a tratar de usar cuanto más puedan de esa ammonia pero el sistema tiene una limitación que hace que una vez llegado al límite este ammonia que se genera y no se puede usar por las bacterias pasa a través de las paredes ruminales se transforme a urea en el hígado y se se descarta básicamente no utilizada por el animal. Sí, parte de esa urea que se genera en el hígado es reciclada de vuelta pero la mayoría se excreta en forma de urina básicamente del sistema. pero lo que es importante para nosotros es que cuando tienes estas paredes aquí básicamente el nivel de ammonia disponible para los microbes está reduciendo bajo el mínimo threshold para ellos trabajar eficientemente. pero lo más importante en esta fílmina es que durante los valles con la caída por debajo del límite necesario para que la bacteria funcione en su óptima capacidad tenemos esas caídas por debajo del óptimo 10 milígramos por decilitro de amonía en el rúmen líquor. En la literatura ya mostró hay varios números en cuáles sería el límite inferior para que las bacterias funcione efectivamente los niveles de amonía que necesitamos en el rúmen pero en general cuando uno ve todos estos datos juntos sugieren que tienen que ser alrededor de 8 entre 8 y 10 miligramos por decilitro. Y básicamente el concepto de nitrosure por liberar en el tiempo y de amonía en el rúmen es que aumenten el nivel de amonía sobre este threshold lo más posible durante el día. Bien, entonces el concepto de nitrosure que trae dentro ¿cuál es el concepto de nitrosure que trae en esta filmina? Es que la liberación de urea controlada en un tiempo determinado hace que mantengan los niveles de amonía por arriba o dentro de los rangos óptimos para las bacterias que estarían entre 8 y 10 miligramos por decilitro. So, from one side this is important because as we said before if the bugs have enough amonía they will work more efficiently and they will digest better the other nutrients of the diet specifically carburates. Entonces es importante siempre remarcar que mantener los niveles óptimos tanto no pasarse muy para arriba ni puro y muy abajo del límite es muy importante para las bacterias para que funcionen eficientemente y eso nos va a favorecer la digestión especialmente de los carbohidratos. Y from the other side as we said if the bugs are working more efficiently they are increasing as well the production of microbial proteín. Entonces por el otro lado el otro beneficio es que si estas bacterias están funcionando eficientemente el otro beneficio es que tenemos formación de proteína microbial lo que es rica en aminoácidos. ¿Por qué es importante crear proteína microbial? So this table is showing the reason so if you look at the amino acid profile of microbial protein here specifically in methionine lysine and histidine that are the first three limiting amino acids entonces si vemos en esta filmina trata de sacar la duda de por qué los microbial la proteína microbial son importantes para la producción de lichicarna y es básicamente si nosotros vemos el perfil de lysina metionina e histidina de la bacteria ruminal There is a question I think There is a question I saw someone rise these ends You want to do the question at the end or now We do it at the end If they have a question they can talk I mean If they have some questions they tell us Okay so basically if you compare the amino acid profile of microbial protein with the amino acid profile of milk and of lean tissue is meat or muscle you see that there is a very good match in lysine methenina and histidine So if you compare the amino acid of these three lysine methenina and histidine of the bacteria ruminal there is a very close to milk and muscle Lintillo means muscle for the three amino acids essential Well if you try to compare the amino acid profile of for instance soybean you see that soybean is good in lysine but it's not really high in methionine and it's okay basically in histidine but still it's not as good as microbial protein Entonces muchas veces nosotros tratamos de usar por ejemplo harina de soja el cual tiene una aceptable conceptuación de lysina 6.1 comparado con bacterias de 7.9 pero es muy baja en methenina y en histidina es aceptable también entonces no tiene el perfil ideal aunque lo usamos bastante So basically if you can increase microbial protein you can increase the best protein we can feed to our ruminants or dairy cow or beef Entonces la idea es cuanto mayor tenga mayor producción de proteína microbial de gamma rumin menor dependencia vamos tener de proteína bypass So well this is another example but again if you try to match the amino acid profile of microbial protein with the amino acid profile of casein that is the most important protein in milk you you see again that there is a very good match and mirror between the two proteins So as I said we did many several example of how basically introducing nitrosure into a diet we can increase digestibility of that diet these examples were done in artificial rumen stefano can you say why they use artificial rumen it's just to isolate the effects just to look for a better system yeah yeah they're just looking at the effort so I mean they basically try to resemble what is happening in a normal woman but in a much more easier way and less aggressive than a cow than on a fistulated cow let's say so entonces le pregunté a stefano por qué usaron un rumen artificial un poco la idea era mucho más fácil económico y hoy también friendly o amigable con los animales hoy ya se está poniendo dificultoso tener animales fistulados para hacer este tipo de ensayo entonces estos sistemas nos permiten de una forma económica y rápida devaluar los productos como el nitroyo en la digestibilidad de la fibra so in this first example what they did they basically replaced soybean meal with nitro sugar and they fill the loss in dry matter basically with corn meal and molasses and you can see that dry matter digestibility and digestibility and carbure digestibility has been increased of about 10 percent en este en este ensayo lo que se vio es que se reemplazaron 900 gramos de harina de soja por 170 gramos de nitrosur y se rellenó el espacio los restantes 730 gramos con maíz y melaza y lo que se vio es que la digestibilidad de la materia seca la digestibilidad de la fibra la digestibilidad de los carbohidratos en general aumentó en un 10% con el uso de nitrosur en promedio de vuelta otro ejemplo se reemplazó 667 gramos de harina de soja por 145 gramos de nitrosur y se rellenó con 152 gramos de cascarilla de soja y de vuelta se analizaron los mismos parámetros similares la digestibilidad de la materia orgánica la digestibilidad de la fibra neutra fibra ácida y carbohidrato en general y de vuelta se vio una mejora en la digestibilidad de los cuatro parámetros que se evaluaron third example again nitrosur replaced soybean meal y y llenamos con húles y puedes ver resultados consistentes en términos de la digestibilidad de los nutrientes de la dieta otro ejemplo en el cual se usó nitrosur para reemplazar harina de soja y de vuelta se usó en este ejemplo hay cascarilla de soja para reaccionar el espacio que nos dejó libre el uso de nitrosur y de vuelta la digestibilidad de las fibras de los carbohidratos y la materia orgánica aumentó en similares proporciones a los ensayos anteriores stefano let me let me say something before so what europe has perdón lo que tiene europa balken europa es tiene un laboratorio propio y también terciariza muchos de los análisis por eso en europa hay muchos de estos estos análisis por eso la idea de traer stefano a hablar sobre el nitrosur porque ellos fueron responsables por muchos de estos ensayos i told the people that you were responsible for okay perfect thanks so but then what can we see on farm and this is a very easy way to and practical way to see if if something is happening on farm so esta es una forma fácil y práctica de ver cambios a nivel práctico en un rancho del uso de nitrosur so what we i did here was taking the pan state manure sieve and basically i did i collected a sample of manure from like 10 15 cows in a farm and i do and i sieve that manure before using nitrosur entonces lo que usa él son las rejillas del pen state para la para la bosta de los animales y lo que él tiende a muestrear son entre 10 a 15 vacas las coloca en este muestreador and you can see here basically the sieve is composed by three different sieve the first one has bigger holes the medium one has medium holes and then the last one has small holes entonces lo que hace es coloca la bosta en la malla superior que tiene poros más grandes luego poros medianos la que pueden ver en el cuadrante del medio arriba y la última son poros más finos que retiene particulares más chicas básicamente so and after like 15 20 days on farm we do the same taking manure from 15 cows we sieve the manure and you can see basically what is happening there is especially in the top sieve less undigested fiber so that means that the rumen is better what is what the cow is eating it is very obvious he uses much basically two semanas after the nitrosol what he does repeat the procedure collect bostas of 15 vacas the somete a the test the pen state what is surprising that you see in the first column the first to the left in the part of below you can see less material that did not diger basically that is an indication that the rumen is working better than the digestibility of the fiber and therefore it has a positive with the use of the micro okay excellent so let's part to the second part of let's pass to the second part of the presentation so I will show you how we can introduce nitrosure into a diet the first example is a very simplistic way and then I will show you some example of dietary reformulation as well okay dice que ahora vamos a entrar la segunda parte que la parte aplicada de la charla básicamente cómo introducir esta tecnología dentro de nuestras raciones él va una calculadora para el uso nitrosure que ha creado con experiencia so can you see the excel file yes si podemos so well this this is done for US so I don't know if the prices are really matching the prices that you have in Peru but basically the file the excel file is composed by two different sheet ingredients and calculator well lo primero que nos aclara es que los precios son precios norteamericanos en dólares esto lo podemos después pasar al grupo de batillana lo vamos a actualizar con los precios pero podemos simular situación que usted tiene en su país pero básicamente disculpen vamos a ver cómo cambia el precio de una dieta con el uso o no de esta tecnología y lo que quiere mostrar que este excel esta hoja está compuesta por dos hojas uno que se llama ingredientes y uno que se llama calculadora ok so in the first sheet here you see that there is a list of different raw material you can add basically any raw material just by adding in the cells down here whatever you have available on farm then you have a column here you have to add dry matter content of that specific raw material the crude protein level of that raw material based on dry matter and the cost in dollar per ton ok después tenemos otras tres columnas la columna C representa el porcentaje de materia seca del alimento como pueden ser por ejemplo el grano de maíz en la columna 28 tiene 88% de materia seca tenemos que poner el porcentaje de proteína cruda de ese alimento en porcentaje de materia seca y la columna E es el costo del alimento por tonelada ok so once you fill in this part you can go to the next part that is basically the calculator a little bit bigger so next you can once you fill the una vez que ustedes llenen las columnas con sus ingredientes o quieren usar los mismos que hay el segundo paso es pasar al calculador so and you see here basically there is one example here you can do zero here so this is in pound and dollar basically if we consider an average dosage for a dairy cow we can say that we want to add in a dairy cow 250 pound or quarter of pound of nitrosure and okay let's go ahead with this entonces lo que Estefano está diciendo que tengan en cuenta que está en libras lo vamos a traducir en kilos para ustedes pero básicamente hoy está trabajando en pounds en esta planilla por ejemplo él puso que él va agregar nitrosur en la dieta 250 puntos 250 pounds tal cual automáticamente nos calcula el costo de que tiene esa incorporación y y aquí en la segunda línea vemos que hay soy mil 47 high pro pero si abrir aquí puedes seleccionar cualquier material present que tenemos la lista de ingredientes que vimos antes entonces primer paso sería cuánto nosotros queremos incorporar nitrosur que fue los .250 pounds o libras después el segundo paso es donde tiene el stefano impulsor que dice soja alta en proteína pero básicamente si ustedes cliquen en esa cajita que está al costo ustedes pueden elegir cualquier alimento que ustedes hayan cargado anteriormente en la pestaña que dice ingredientes y automáticamente le va a traer los valores de materia seca proteína cruda etc so basically by adding 250 well quarter of pound of nitrosur you can take out this amount of the calculator is calculating how much soybean meal you can take out from your diet and then we said that we have to fill the gap in dry matter so again in this cell here you can select what do you want to use to fill the gap in dry matter and in this case we choose corn grain ok so básicamente lo que hace esta planning es calcular si ven en la columna F a la altura de la harina de soja alta en proteína 47% básicamente te dice cuántos pounds o cuántas libras debería remover de ese alimento por el uso del nitrosur también en la columna o en la fila 24 columna B que dice grano maíz o corn grain básicamente te dice con qué debería rellenar cuántas pounds en este caso un kilo 133 libras de maíz se podrían incorporar para llenar ese espacio es decir nos dice cuánto debemos sacar del alimento que seleccionamos y cuánto del alimento que nosotros seleccionamos se debería incorporar a la dieta thanks so here in the table down here you see the total summary and this is in here it's in dry matter here is in S-PED so ok you can translate this nosotros trabajamos en la primera tabla tabla 1 como materia seca pero abajo tenemos la tabla resumen que como van a ver los valores están como tal cual ok so you see we want to add a quarter of pound of nitrassure we have to take out 1.56 pound of soybean meal and we have to add 1.29 pound of corn grain and the overall cost of this action is basically 3 3 dollar cents with these cost inputs entonces lo que podemos ver es que básicamente nos está trayendo los valores que de nitrassure que incorporamos los valores de soja que debemos remover y los valores de maíz que debemos incorporar y básicamente nos trae esta tabla y ahí nos dice el costo de incorporación de nitrassure lo que salvamos por el no uso de la harina de soja y el costo adicional que tenemos por el uso de grano de maíz ya atrás detenemos el total del gasto o el costo que salvamos por el uso de esta por vaca por día perdón pesos por vaca dólares por vaca por día en este caso so let's say that and that's why we have a second table we want to replace we want to use two different raw material to replace to fill the gap of dry matter en la tabla dos perdón lo que nos da la opción es que usar dos alimentos para sustituir o para hacer lugar para el nitrassure básicamente queremos reemplazar dos alimentos proteicos por el nitrassure básicamente podemos hacer eso también ok so instead of 250 we say that 125 and again 0.125 pound of nitrassure so 50% of the nitrassure will be will replace soybean meal and we fill the gap with corn grain so 50% of the amount of nitrassure will replace again soybean meal but we will fill the gap with corn silage bien entonces acá lo que vemos es que él lo que hizo es dividió a la mitad los 250 en 125 en tabla 1 y 125 pounds junto a 125 en la tabla 2 y básicamente va a dejar va a sustituir a la harina de soja en los dos casos pueden ver en la fila 21 deja lo mismo pero lo que hace va a rellenar ese espacio con dos alimentos diferentes maíz y silage como pueden ver en la tabla 1 tiene maíz grano y en la tabla 2 tiene silage de maíz entonces hay que ir a la total sumario y ver la total cantidad de nitrassure que estamos poniendo en la dieta es todavía un cuarto de lbs porque es 125 plus 125 entonces acá de vuelta van a la tabla summary y pueden ver nitrosurro va a haber una sola fila que dice nitrosurro porque en realidad estamos sustituyendo usando este solamente este producto pero después van a ver que hay dos soybean meal en rojo y dos otro alimento en azul go y luego y luego de repente tenemos que tomar soy bean meal y el total aquí es 0.154 creo que es el mismo igual como antes 1.168 y 1.68 pound of corn silage y en este caso se sustituyó con maíz y silaje y esas serían las cantidades que se deberían incorporar de estos dos ingredientes and then again this is the overall cost of this uh replacement en general claro no va a decir costo general de la inclusión del nitro sure por dólar por vaca por día esto es un ejemplo grotesco que hizo para que ustedes entiendan cómo funciona la plancha okay go ahead so let's go more to the reformulation and here there are some example of diet reformulation uh this is a example of diet uh basically the diet uh has been balanced to modified amino acid level and you see here in the second diet uh we introduce or is it point twenty five or quarter of pound of nitro sure o sea lo que veo acá son en el primer cuadrante con mirado con sin nitrosur es una dieta de vaca de leche de alta producción balanceada por aminoácidos como ven en el fondo en verde wait go en el fondo el costo y podemos lo ver con flecha los cambios que se ha hecho en la dieta y la incorporación del nitrosur en la dieta básicamente incorporando 0 25 libras de nitrosur deberíamos dividir por dos más o menos los gramos o los kilos pero básicamente una dieta así y con y vemos cómo cambia bien y ya ג' y ya se da by adding nitrosure uh we were able to reduce it the beat amino class in this case and the uh corn the soybean meal uh and uh uh we fail to get we basically filled the gap with corn silage and corn grain okay como podemos ver acá la incorporación del nitrosurro que permitió reducir dos alimentos que nos traen proteínas, como el amino plus. No, no, el amino plus fue aumentado, sorry, Marcos, no fue aumentado. Oh, ok. Anilón plus, bien, en green, aumentó, perdón, ahí me corrige Estefano, aumentó, pero en rojo pueden ver que los granos destilados tienden a diminuir. Y con lo que se relleno son silaje de maíz y granos de maíz, el espacio que dejó disponible. So, the total aeration cost is basically equal between the two diets, but what changes completely is that the amount of poor chaste feed cost, assuming that corn and corn silage are produced on farm, are reduced by 1.5 cents per cow per day. Sorry. And this is only if corn silage is produced, if corn and corn silage are produced, it's 10 cents per cow per day. Entonces, lo que Estefano quiere decir es que el costo en este ration se mantuvo igual, pero lo que nos permite es bajar el costo de los alimentos que no son producidos en el campo. Entonces, básicamente nos permitió reducir el costo de los alimentos, como la soja que se compra, por 1.5 centavos por vaca por día. Y en este caso particular, si el grano de maíz se produce en el campo, la reducción es casi de 10 centavos por vaca por día. Ok. Second example, very similar to the first one. Again, we introduce a quarter of a pint of nitrosure, soybean meal was decreased, and we filled the gap again with corn silage and corn grain. El mismo ejemplo, otro tipo de dieta en el cual se sustituye también alimentos probatóicos por el nitrosure, y se llene ese gap, o ese espacio con grano de maíz y silage producido en el campo. Y, again, the costo es muy similar. Es 1 centavos por día más con nitrosure, pero, básicamente, we reduce the amount of purchase feed cost by 7 centavos por día, assuming that corn silage and corn grain are produced on-farm. Entonces, se reduce acá de vuelta los costos de alimentos comprados por 7.5 centavos por vaca por día en este ejemplo en particular. ¿Cuánto tiempo tenemos, Marcos? Claudia, ¿cuánto tiempo tenemos? Claudia, perdón, ¿cuánto tiempo más tenemos? Uy, déjame, ¿cuántas diapositivas les faltan? ¿Stefano o cómo? We are... Ah, I miss like 20. I can skip some. Yeah, skip some. So, we have time for questions, which is the most important. ¿No media hora más? 30 minutes, Stefan. But I would like to spend... Pero igual pueden seguir tranquilo, no hay problema. They said that you can keep going. Okay. No problem. So, just to summarize, when and how feeding nitrosure... Entonces, para resumir, cuando y cómo usar nitrosure... So, these are the benefits of nitrosure, we said that by feeding nitrosure, we can increase microbial protein yield and increase dietary fiber and dry matter digestibility. Entonces, para resumir, es marcado el incremento en la proteína microbial que se produce con el uso de nitrosure. Hay un incremento en la digestibilidad de la fibra y la materia orgánica. And we saw that we can create space into the diet by replacing a soybean meal or canola or sunflower with nitrosure. And this provides formulation flexibility because you can then fill in with the space you create with energy or fiber, depending on what you need. So, the other important point that he remarked, and I remarked several times, is... First, I'm sorry, there has been increases in the production of the wheat, in grasa and in protein and there is a increase in the weight of the weight when this is evaluated in feedlots or feedlots of meat. The other point that he remarked is the creation of space for the incorporation of energy or fiber, depending on what we need with the use of nitrosure. Yeah. Sorry, I missed this one. You said that. And generally speaking, this can be resolved in a reduce of cost. It's really valuable depending on the cost of vegetable protein source. I would say that during the year, it is the cost. So, the cost is more or less the same because soybean price is going up and down during the year. usually. but for sure, it's especially if you look at the cost, the feed costs out of pocket, Pero lo que siempre se ve es que hay una reducción del costo de los alimentos comprados, como son las harinas de soja, destilers, la mayoría de los compuestos de proteína, especialmente cuando nosotros tenemos forrajes que los producimos en el campo y queremos utilizar. Estefano, hay algo que he visto que muchos de los usuarios de nitrosurro reportan que es cifra, quiero decir, que es cifra usando nitrosurro rather que urea, por ejemplo. Entonces, se sienten que usar nitrosurro es más seguro. Es más seguro que urea, sí. Vamos a ver luego por qué. Ah, ok, ok. En comparación con urea. Ok. Le pregunté a Estefano porque mucho de la gente que usa nitrosurro se siente o tiene la sensación y lo ve a campo en realidad, que es más seguro usar una... al bienestar de los animales. Gracias. No problem. No sé. ¿Ves este signo aquí? No, no. Ok. So, just to give you some examples, you can feed nitrosurro a la dieta de la dieta. And, basically, the amount is between... Do you want that in grams or in a pound? If you have it in grams... I have it in mine. So, in cows, you can go up from 80 grams up to 120, 140 grams per cow per day for lactating dairy cow. Entonces, en vacas en lactación pueden ir entre 80, 120, 140 gramos de nitrosurro en vacas que están lactando. Pero, you can use nitrosurroro as well for dry cows or for pregnant hafers. Of course, the dosage is a little bit less in the dry cows. You can go from 30 grams up to 50 grams. y yo diría que es más o menos lo mismo para los preguinados, entonces también se puede usar una buena herramienta en las vacas secas y en las vaquillas que se están creciendo, y las dosis para esas categorías hay entre 30 y 50 gramos para las dos categorías. So, both dry cows and pregnant hafers have usually very bulky diets, very high in forage, so nitrosure can help in digesting better these usually low quality forages, keeping the energy content of the diet down. Entonces, en dry cow o en las vacas far off, si es a que se secan, apenas se secan, 60 días o 45 días antes del parto, en que tenemos dietas con alto concentrado, concentración de forrajes de mediana mala calidad, cuando nitrosure también tiene muy buen desempeño, mantiene los niveles de amonia optimal en el rumen, manteniendo los niveles de proteína de la dieta bajos. Entonces, en carne, ahora vamos a ver un poco de carne. Entonces, en carne, vamos a ver un poco de carne. A ver que aquí, en carne, vamos a saber qué es lo mismo que tempera. Entonces, lo que dice, en carne, vamos a ver un poco de carne, aquí vamos a ver un poco de carne. carne, la aplicación data de tecnología en carne, y él recomienda el de 40 a 70 gramos de nitrosur por día, por animal. Esto es para animales de feedlot. En general las dietas de feedlot, si uno las formula, va a ver que están bajas en proteínas solubles, entonces esta tecnología entraría muy bien. Las dietas de feedlot son a base de silaje de maíz y hieno, generalmente, y generalmente la urea común, lo voy a agregar, esto ahí dice en el comentario, que no hace una buena sincronía con los carbohidratos que se están utilizando, y nos permite el nitrosur utilizar, mantener los niveles óptimos de proteína o de amonio en el rumen, y mantener los niveles de proteína bajos en la dieta. Sorry, thank you. So, again, a couple of examples of diets for beef. This is a diet based on corn silage, and you see that what I did, I added 40 grams of nitrosur, and basically I reduced, well, I reduced soybean meal and sunflower, and I increased the forage and soluble fiber by wheat bran and big pulp. And this is, sorry, it's a typical European or Italian diet. Perfecto. In this way, we basically, as I said, I decrease likely crude protein, I keep soluble protein higher, and I increased the amount of energy provided to the animal by increasing starch as well. And overall, with the cost, European cost, there is a reduction of cost of about 2 cents per beef per day. Y en este caso, se redujo, se redujo a .02 centavos de euros por día por animal. Second example, in this case, the base of forage is wheat straw and the rest is concentrate. Very similar approach, I added 40 grams of nitrosure, reducing vegetable protein and increasing the big pulp and wheat bran. Another example, but more based on the use of paja of trigo, you can see, paja of trigo there is an above, of the back. In this case, they added nitrosure to 40 grams per animal, and what they did is reduce the ingredients that are brought to protein, harina of soja and girasol, se aumentó la cacarilla de trigo, la flecha de trigo, se subió un poquito el big pulp, que es la remolacha, y se mantuvo forrajes los otros, el wheat straw, la parte de trigo y el sila se mantuvieron igual. El mismo, el mismo approach, la misma forma anteriormente. Okay, very similar, I reduced crude protein, increasing soluble protein, and at the same time I increased energy into the diet by increasing starch. Okay, lo mismo, mantuvo los niveles de proteína en la dieta, aumentó los niveles de proteína soluble en la dieta y aumentó la energía de esa dieta. Y, de vuelta, se redujo en 0.10 euros la dieta, el costo total por kilo de materia cerca de la dieta. So, this is an example of a beef farm where I'm working as a nutritionist since many years, and what I did here was basically replacing another slow-release urea, a very famous slow-release urea, by introducing this, on the same amount base, nitrogen. Okay, this is an example of a real diet that Stefano formula for feedlot in Europe. So, in Europe, basically, what it did was to replace the use of a urea de liberación lenta by nitrogen, a urea que es muy conocida en el mercado. And, while the cost in Europe basically was decreased, but what is important for me is that, looking at the average daily gain, since I replaced basically the two slow-release urea, there was a trend in better performance on farm. And, he followed the weight of these animals, and what he saw is that, by doing this change, changing the use of this slow-release urea, this urea of liberación lenta by nitrogen, what he saw is a trend to improve the weight of weight. You can see that the blue line marks a positive trend to improve the weight of weight. Okay, so, last part of the presentation, a little bit about the competitors with Nitroshure. So, the first competitor that I want to talk about is urea, even if I don't really consider usually urea a competitor for Nitroshure. So, if you look at this very simple graph, basically urea is releasing ammonia very fast in the rumen. While Nitroshure is releasing over time, let's say. So, you can see, especially here at the beginning, that urea, it's basically covering the requirements of ammonia in the rumen, and it's usually matching very well the very fast fermentable part of the carbohydrates, like sugars, for instance. On the other side, after that, Nitroshure fills in, and basically it's, as we said, it's keeping the level of ammonia consistent over time in the rumen. But, of course, we try to compare as well the use of Nitroshure and with urea. So, some years ago we did a trial that has been published on the Livestock Science, where basically we took the same diet, and the only difference between the two diets for these dairy cows was that we replaced completely the use of urea with Nitroshure. So, as you can see, while dry matter was not affected by feeding Nitroshure instead of urea, but milk yield was numerically increased. What was increased significantly was the constituents of the milk. So, protein, protein yield, fat, and fat yield. So, what we can see clearly is that the consumption of that group of vacas has not changed. Between urea, 62.6% for the urea, 63.3% for Nitroshure. This is in libras. The production of the milk tended, the 0.14% of the pivari tended, or had an increase for the use of Nitroshure, but what was significant was the use of the component, the increase in the component, like protein and protein in the milk. One thing that was not calculated in this trial was the level of energy corrected milk. So, milk corrected for energy. And as well, this was increased of about three pounds. That is not bad, I would say. Yeah. So, what was not published or what was not calculated in this paper but it was the milk corrected milk. And you can see, when Stephano recalculated it, that there was more than three pounds, more than one kilo and a half, of an increase in the production of milk. That would possibly be significant. Okay. So, let's compare the Nitroshure with Optigen. I think we have still like 15 minutes. So, well, as I said, Nitroshure is a true encapsulated, product. So, the idea is to compare Nitroshure with Optigen. What he showed earlier is that Nitroshure is a true encapsulation. Well, all the people are usually saying, what is happening here? I don't know. Well, I'm not doing anything. Anyhow. So, while Optigen, all the people say that is a matrix. So, basically, there is like an enveloping of fat that is covering these small granules of urea. Okay. So, the difference between Nitroshure is a true encapsulation. You can see the material, the active product, covered by the protection. In terms of Optigen is, as you can see, with a matrix. Basically, you can see the schema. But if you think about the chemical analysis of these two products, that is 87%, sorry, 88%, 89% urea, and 11% fat, basically, physically, there is not enough fat to sustain this structure. So, when we evaluate the product, Optigen, we see that 89% is urea and 11% is fat. But when we, basically, physically, it is not possible that 11% fat can be globalized or have that in a matrix. Okay. So, Optigen is not a matrix. It is a true encapsulation as our product. Yeah. Entonces, no hay una encapsulación... Can you repeat that, Stefano? Sorry. So, Optigen doesn't have this structure, but it's a true encapsulation as Nitroshure is. It's the... Yeah. Yes, yes. So, entonces, no tiene esta encapsulación de matriz, porque es imposible físicamente. Entonces, cuando se evalúa, es una encapsulación verdadera similar a Nitroshure, básicamente. Okay. So, and we did a very simple analysis in our lab some years ago to show this. This is basically the residue of Nitroshure after being put in a solvent able to solve the fat that is covering urea, but not urea. Perfecto. So, So, We did the same with Optigen, and you can see that basically the results is exactly the same, granules of urea. So, Optigen and Nitroshure are very similar. So, they have the same chemical analysis, they have the same structure, but what is true is that they release in a different way into the rumen ammonia. So, you can see this is actually from a graph from a brochure from Oltec. Optigen is releasing as fast as a soybean meal. into the rumen ammonia. While Nitroshure is a little bit faster, it stays between soybean meal and urea. So, So, this graph has been taken out or taken out of a pamphlet, of a propaganda of Optigen. Basically, what it says is that Optigen has an eliberation identical or similar to the green soja, which is represented in the orange, Optigen in green. You can see that the two lines are coupled. In comparison with Nitroshure, which is in púrpura, you can see that it has an eliberation a little bit faster at the beginning, and then it begins to planar. It is in the middle of the urea. So, but we design Nitroshure with this release pattern on purpose because, I mean, if Optigen is releasing like soybean meal, why should I use Optigen if soybean meal is cheaper? While Nitroshure is completely different from soybean meal and urea, so it gives you a technological advantage. So, Nitroshure So, 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 Nitroshure fue diseñado con este propósito, estar entre el medio de las harinas de soja y urea, para brindar esa flexibilidad. la idea de tener algo igual y idéntico a la harina de soja, hoy no tiene sentido, porque en vez de usar Optigen, o usar un producto que tenga la misma tasa de liberación de proteína, por qué no usar la harina de soja, si la misma es la misma tasa. Estefano se pregunta. So, So, we did an analysis then in our artificial rumen in Italy, and as you can see, this is again a comparison between Optigen and Nitroshure, and it's very similar to what Oltec is showing in their brochures. So, Optigen is releasing slower than Nitroshure that is releasing a little bit faster ammonia. Esto es un ensayo que se hizo en el laboratorio de Italia, en Europa, y básicamente mostrando los mismos resultados, o confirmando el resultado que la otra empresa mostró. En rojo pueden ver que es Nitroshure, que tiene una liberación más rápida, que el Optigen, que al final del día no tiene una liberación óptima. Again, we did a comparison with another product. I don't know if you have it in South America, that is called Victoria, but you see that basically Victoria is releasing very fast, basically 50% in one hour, and this is very similar to Urea, and then it's slowing down after that. And we tried to understand why this was happening, and so we look at the microscope Nitroshure, and this product. Entonces, quieren un poco explicar por qué tiene este tipo de liberación, y básicamente lo que hacen es mirar esos productos bajo microscopio. Y lo que vieron? So, we have here. And you can see here on the left Nitroshure, that it's, the surface is very lean, it's very flat. And here on the right, Victoria, and you can see that there are a lot of cracks in the capsula around the Urea. So, lo que pueden ver a la izquierda, pueden ser ver Nitroshure, son las capsulitas, o la encapsulación verdadera de este producto. Y a la izquierda pueden ver la competencia. Y lo que pueden ver es que la encapsulación tiene cracks, o quebraduras sobre la protección, lo que hace que este producto tenga una liberación más rápida. And this is okay, okay, it's explaining why there is a release, a very fast release, because if the bugs can pass through these cracks and basically digest the urea much faster. Esa quebradura o esa falta de protección hace que la liberación del urea en el rumen sea mucho más rápida que el Nitroshure, porque no se aprovecha eficientemente. So, basically, you can see this is the artificial rumen we're using in our lab in Bertinaro. This is just a summary of what I've presented already to you. Entonces, este es una foto del rumen artificial que tienen en Italia, que lo utilizan mucho, y este es los datos puestos de los tres productos. En rojo está el Nitroshure, Optish en el negro, y la otra urea de la otra competencia que tiene en Europa, Victoria, está en azul. y la tasa de gradación del urea. Entonces, con esto, acabo de terminar mi presentación. agradece por la oportunidad que le dimos de hablar. Y bueno, Stefano, creo que tenemos muchas preguntas. Ok? Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, Stefano. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Ok. Claudia, por una cuestión de orden, no sé si podemos empezar con las preguntas que están en el chat. Sí, no hay problema. Rudy ha estado tomando apuntes de las preguntas. Tal vez la pueda dar directamente en inglés. Ok. Probemos eso. Rudy. Pero necesitamos traducirla para el público también. Ah, sí. Rudy las dice en español y en inglés. ¿Puede ser? Rudy. Ya. Sí. Gracias. Ya. La primera pregunta es, es que en una dieta con maíz chala como forraje, se recomienda combinar urea agrícola con urea protegida, a fin de asegurar el suministro de urea en la bacteria hormonal, nitrógeno. Entonces, la primera pregunta es si es recomendable hacer una mezcla de agrícola con nitrógeno con nitrógeno para hacer el requirimiento de nitrógeno para la hormonal bacterias. Ya, una buena pregunta. Entonces, sí, I generally combine nitrógeno con normal urea, let's say, o, ya, normal urea. The idea is that as I shown in the graph of my presentation, urea will match very well the very fast fermentable carbohydrates like sugars, while nitrógeno will fill in and match better the a slower releasing carbohydrates after that. So, what I usually take as a rule, it's basically that I used to combine nitrosure with urea. If, if I want to add 100 grams in total, it's two-thirds nitrosure and one-third urea. So, more or less 70 gram nitrosure and 30 grams normal urea. Rudy, do you want to translate? Do you think it's better if you translate it, Marco? Yes, perfect. He, 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 he lo que explica, eh, que generalmente, eh, como mostró en su filmina, la liberación de urea convencional, se acopla muy bien a los azúcares. Entonces, sabiendo eso, eh, le aconseja, eh, eh, el, la, el uso de los dos, ok, El uso de urea y nitrosur en una combinación. Lo que también muestra en la fimina es que el nitrosur se acopla muy bien, la liberación de urea del nitrosur se acopla muy bien a todos los otros azúcares, tanto cuando hablamos de carbohidratos, perdón, a todos los otros carbohidratos, que son la fibra, pueden ser otro tipo de almidones, ¿bien? Lo que permite una mejor digestión. Y su regla de oro, por decirlo así, es usar un tercio de urea agrícola, la urea convencional, y dos tercios de nitrosur. Básicamente 30% de urea convencional y el resto 70% de nitrosur. En caso de que una dieta, por ejemplo, lleve 100 gramos de urea total, el usaría 70 de nitrosur y 30 gramos de urea convencional. ¿Pasamos a la siguiente pregunta? Sí. Ok, la segunda pregunta es, ¿por qué se mejora tanto la digestibilidad de los componentes fibrosos del alimento de vacas con el uso de nitrosur, a diferencia de los otros componentes nutricionales del alimento? Ok, la pregunta es, ¿por qué es la digestibilidad de... Yeah, I understood. Yeah, I understood. So, la pregunta es, ¿por qué hay un efecto específico en fibra y no en los otros nutrientes de la dieta, ¿no? Yeah, exactamente. Well, if you look at the, again, at the table that I showed you on the presentation, there was not just an effect on fiber. There was an effect on dry matter in total. There was an effect on organic matter. So, both of them were improved. The digestibility were improved. So, I would say, if you look at the diet overall, the diet is composed by fat, carbohydrates in general, that is fiber, starch, hemicellulose, and protein, basically. So, the majority of the effect is on the fiber because we are acting on the microbes specifically that are digesting the fiber. But in general, we have a overall better digestion of the diet in terms of organic matter and dry matter as well. So, what Stéphano explains is that when he shows the table, the effect of the amount of digestibility is not only in the fiber. For there, one is focalized a lot in the fiber, but the effect, as you can see in the chat, the filmina, you can see that the effect is on the material organic and also on the material seca. When we talk about those two components, we are talking about carbohydrates in general, which are the fiber and the amidon, but also he makes a difference in that many times we affect the ammonia are the bacteria fibrolíticas. So, the effect can be more marked in the fiber, but not only is limited to the fiber. I think that is a summary of what Stéphano contested. ¿Desde qué edad se puede utilizar el nitrosure? ¿Se puede utilizar el nitrosure en dietas pre-parto de vacas o en terneros, dado que ese tipo de dietas son altas en proteínas? ¿From what age can you start the use of nitrosure if you can use it on calves and in calves diets or in calving diets and transition diets, since these kinds of diets are high on protein? So, well, uh, I would say basically as soon as the animal are start to be luminant, you can start to use nitrosure. So, uh, my general suggestion talking about dairy cow, uh, I will, uh, prefer to focus when you're talking about hafers for pregnant hafers. So, after, uh, pregnancy confirmed, because the target of a diet for pregnant hafers is to try to keep, uh, energy as low as possible to avoid to develop too much fat in the animal. Uh, while you want to build up muscle. So, uh, nitrosure will fit properly in this diet because, uh, it can increase the, uh, building off the, uh, muscles rather than pushing on fat and then I will explain for the beef. Okay. D, 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 D. Para la vaca de leche le explica que, bueno, NEET, tf. Dice, cuando el animal ya es, eh, 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 empienza a ser rumeante ya tendría la necesidad del uso de amonia a nivel abdominal, por lo tanto, desde ese punto podría ser el uso. En general, yo creo que a partir de los seis meses se podría empezar a usar este tipo de ureas, para estar seguro. Pero él dice que, por ejemplo, después de la confirmación de la preneas, que serían alrededor de entre los 15 y 20 meses, dependiendo de cómo es el manejo, la idea es siempre mantener a estos animales en una dieta que no sea tan alta en energía, pero buena en proteína, porque lo que necesitamos es crear músculos, una buena vaquillona que no esté excedida en condición corporal. Por eso el nitro sur entraría muy bien en este tipo de dieta, porque nos permite mantener los niveles de proteína altos o adecuados, y a su mismo tiempo mantener los niveles de energía bajos. No sé si me olvide algo que dijo Estefana. Ah, y ahora habla sobre carne. So for beef, you said, yeah, six months, that could be a good target. I honestly started with some animals in Italy even earlier, much earlier. But, yeah, I would suggest, again, as soon as there are complete ruminants, you can start to use probably even a little bit more, a little bit earlier than six months. So as soon as the animal will stop eating or drinking milk and they will start to go on a solid feed and start to eat forages, you can start to feed very little amount of nitrosure. So at the beginning, probably the animal will eat like a few grams and then step by step increase the amount of nitrosure fat. Bien, gracias Estefana por la aclaración. Estefana dice que, yo agregué los seis meses, pero dice que él en su experiencia ha visto la incorporación de nitrosure en una forma escalonada, es decir, adaptando los animales mucho antes que los seis meses. Por lo tanto hay oportunidad para incorporarla antes, con una adaptación. Bueno, la siguiente pregunta es, en una crianza extensiva con ganado cebú alimentado 100% con brachiaria brisanta, ¿qué resultado se podría obtener al usar nitrosure mezclado con sal y minerales desde la etapa del estereo? La pregunta es, en una crianza extensiva con cebú alimentado, fed solo con pastores, brachiaria brisanta, ¿qué resultado se podría obtener al usar nitrosure mezclado con sal y minerales desde la fase de ganado de siete meses en el male? So, well, first of all, I don't have much experience with this kind of system, but, well, the thing I know, and I will tell you what I know, as, and you can correct me if I'm wrong, what I know is that you specifically, usually winter, your pasture, or, yeah, winter, the pasture quality is dropping down, right? Am I right? Or when you don't have a lot of rain, let's say? Yes. Yeah? Well, it depends, yeah, but, yes, it could be. It depends on the area, but, yeah. Okay, depending on the area. And, well, when the quality of the forage on pasture is lower, that's when nitrosure can benefit a lot because you're giving an animal a tool basically to improve the digestion of what the animal is eating, especially if this is the only source of feed that the animal is eating, if it is less digestible, of course, that can help grow performance in the animal. So, I don't know if this is answering, but, again, I'm not, I don't have a lot of experience with your situation, so I cannot guess too much. No, so, Stefano, voy a resumir cortito lo que dijo Stefano, dice que sí, que nitrosure entraría muy bien en este tipo de pastura, en esas condiciones que mencionas, Rudy. Pero lo que voy a, tengo experiencia en esto. Nosotros, por ejemplo, en el caso familiar, nosotros usamos sales en pasturas de C4, no es la brachiaria, pero es Gatton Panic, una similar. Son pasturas de baja calidad, baja proteína, entre 4 a 6% de proteína. Y usamos sales con urea. Usamos nitrosure en esa mezcla. Un poco, primero, porque es sumamente deficiente el nitrógeno, la pastura, lo que nos permite ahora traer nitrosura ahí adentro de esa sal, es darle ese extra de nitrógeno a nivel ruminal para poder digerir esa fibra y obtener más energía y más aminoácidos a nivel intestinal. Así que es, para mantener esa baja en condición corporal adecuada, nos viene muy bien, nos funciona bien. Y el otro beneficio que vemos es que estos animales un día vienen a la aguada, otros días no vienen, y los consumos de sal no son de 150 a 180 gramos por día por vaca, como uno estimula, es decir, son variados. Y la seguridad que nos da el uso de este producto es que no vamos a causar ningún tipo de toxicidad. Es decir, yo altamente lo recomiendo en estos tipos de sistemas, por experiencia propia. Esa sería mi experiencia. Así que ahí entra ahí el factor seguridad del uso de urea protegida, en el uso de mezclada con sal y mineral en pasturas como la veraquiares, o C4, no sé cómo le llaman allá, megatérmicas. Gracias por ayudar en esto, Marcos. Muy bien. Tenemos mucho más experiencia. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el valor o cuándo que usted recomendaría de nitrógeno urea y con leche cuando se incorpora nitroxur, y si prefiere otro valor cuando además de nitroxur está presente en la dieta aminoácidos protegidos? La pregunta es, ¿cuál es el valor que recomendaría de nitroxur en el uso de nitróxur en el uso de nitróxur en el uso de nitróxur? ¿Cómo se puede explicar el valor de nitróxur en el uso de nitróxur en el uso de nitróxur en el uso de nitróxur? ¿Puedo explicar mejor la segunda parte de la pregunta? ¿Puedo explicar el primer punto? ¿Puedo explicar el valor de nitróxur en el uso de NUN? ¿Puedo explicar el valor de nitróxur en el uso 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 de la dieta? ROMAN PROTECTED A$%& Ok, this is, ok. Ok, let's start from the first part. So, well, that's, that's generally in the literature. They report the value of MUN between 11 and 13. uh as as general value as reference uh i know that there is a tendency in some market in us and in europe to go even lower than this uh with uh no issues uh if if you're if you're adding a well you can translate this first part marcos okay dice que los valores recomendados van entre 11 de moon de m u n van entre 11 a 13 eso sería hay mercados en los cuales empiezan a ver valores menores a 11 como el europeo keep going okay so when you're when you're combining this technology with the use of rumen protected amino acid as methenin lysine uh well the the overall effect on the diet is that if you are balancing properly methenin lysine and the use of and you can increase the production of microbial protein in the room and with uh with nitrosure you can even work on the overall crude protein that you're feeding to your cow uh by reducing it basically and keeping so the nitrogen efficiency very high in your cow bien entonces lo que nos dice estefano que la combinación de en corto sería la combinación de las dos tecnologías es bueno el uso del nitrosure nos permite disminuir el uso de algunos productos como ya vimos como la soja y siempre mirando en los programas de formulación más avanzado el balance de aminoácidos en algunos casos por haber traído el uso de nitrosure lo que nos hace crear más proteína microial por lo tanto a veces nos puede hacer que dependamos menos de estos productos pero siempre hay que hay que hay que mirarlo pero si es compleja la pregunta y es muy bueno de paso en general en general cuando se usan las dos tecnologías se aumenta muchísimo la eficiencia del uso del nitrógeno en los animales digamos son dos tecnologías que una no reemplaza la otra para nada entonces una es para balancear el rumen y la otra para balancear la parte intestinal por decir la parte de aminoácidos es decir que las dos las dos no juegan a favor i add something stefano at the end sorry yeah yeah at the end what we're doing is uh we're i mean cows are fed on amino acids so everything that we can do to balance the amino acid that we are providing to our cow will make our cow more efficient good point so el punto que hace stefano que al final del día lo que nosotros alimentamos son gramos de aminoácidos en estos animales por lo tanto cualquier cosa que nosotros hagamos para suplir esos 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 aminoácidos va a repercutir en una mejor producción tanto de carne como de leche sea de origen microbiano sea por uso de aminoácidos protegidos ok la siguiente pregunta es si es que en los programas de formulación como el amts que ya no consideran el uso de urea protegida porque indican que no es necesario existe algún cálculo que reemplace el uso de urea común y el de la protegida the question is if in programs like amts it's no longer consider the use of protected urea because they indicate that it's not even it's not necessary is there any calculation that replaced the use of common urea unprotected urea okay so um well i wasn't aware that the amts is not considering nitrosure or slow release urea anymore so anyhow the the um the the problem with uh with uh amts or any any software that is based on cncps is that right now they are considering that the cow are eating uh 24 hours a day so by considering this uh the level of they consider as well that the level of ammonia in the rumen is consistent is never changing and uh but this is not real because we 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 clearly saw that there is a change on the level of in the level of urea in the rumen based on uh the feeding pattern of of the animal um so the problem what when you are reformulating with amts error or other software is that amts is considering basically uh slow release urea as uh raw urea as normal urea okay go ahead because i said a lot of things yeah no okay lo primero que dice que es él no sabe que amts no consideraba a nitrosure y lo otro es que amts y nds son uno de los dos programas más avanzados que ustedes contamos pero cuando nosotros formulamos formulamos como que esa vaca esa dieta va a ser comida básicamente en una sola vez en un promedio y como éste forma mostró en una de las filminas vamos a tener picos y valles picos muy alto de liberación de urea y valles de liberación de urea básicamente por abajo de los niveles óptimos los programas no lo pueden hoy creo que están trabajando pero hoy los programas no pueden predecir esos esos valles o esos picos ya formulan solamente te da un pantallas o un promedio entonces voy a decir si estoy bien en proteínas solubles a nivel ruminal pero eso es una foto que pasa no sabemos qué pasa en la 24 horas y en la 24 horas tenemos esos picos y esos valles esos picos y esos valles entonces la parte acá viene un poco el arte en los programas no te lo van no puede decirlo el nivel de proteína de la urea y del nitro yo van a ser idénticos básicamente muy similares los niveles de proteína que te aportan los dos los dos ingredientes la diferencia nuestra es que nosotros sabemos que uno tiene una liberación rápida y no se sincroniza con los carbohidratos que estamos teniendo en la dieta y el otro tiene una liberación más lenta que logramos una mejor sincronización eso los programas no te lo pueden predecir es muy difícil se estuvo trabajando y creo que se está trabajando para lograrlo pero es complicado yes and uh well the um the other thing that i can add is that right now uh the only thing that we did uh for nitrosure it's basically creating a metrics uh for nds and amts that it's adding a an amino acid value to nitrosure based on the fact that we have research demonstrating that nitrosure can increase microbial protein production of about nine to ten percent so we basically added an amino acid profile to nitrosure based on the potential potential increase in uh uh in uh microbial protein production muy bien gracias solo que suma la discusión a estefano que es muy importante es que sean before estefano can you send us the amts files okay you can i have the end yes but you can ask clay the end yes okay so basically lo que han creado con varios años de investigación es que el perfil de nutrientes del nitrosure en los programas que nosotros formulamos la mts o el nds cuando incorporamos en el nitrosure deberíamos ver un cambio en el perfil de aminoácidos porque cambia la proteína microbial o el total de proteína microbial entre alrededor de un 10% que es lo que vimos en los ensayos entonces eso está incorporado en el producto cuando nosotros traemos producto dentro de la matriz de formulación dentro del programa deberíamos ver un cambio en la composición de de los aminoácidos entonces eso sí está incorporado a nivel del alimento del nitrosure entonces sería importante después de la conversación después de esto yo le hago llegar las matrices sobre los los alimentos a néstor a la tilana y después ellos lo pueden distribuir a todos ustedes ok la siguiente pregunta es optigen por mucho tiempo atrás presentó una matriz nutricional donde incluye la cantidad de energía neta de lactación se debe considerar también con nitrosure la pregunta es no el answer es el answer es el answer es so the question is about optigen es uh es basically giving a matrix including energy value right yeah yes exactly so well i can tell you how that is calculated uh because it's a calculate it's a it's a calculation of uh energy value uh and uh uh well something you don't know because we didn't say that is that i worked for oltec for a few years before joining banken so i know optigen quite well um well that's that's a calculation basically um we we don't feel confident in giving the same uh energetic value to nitrosure uh because that's a calculation based on the fact that they do expect basically more milk out of feeding optigen uh so they can calculate back basically what is the value of energy that can be uh given to optigen um based on that that doesn't mean that we don't feel we don't we are not confident that there will be an increase in milk production but we don't we are not confident to give an energetic value to a slow release urea bueno lo primero que dice stefano es que si conoce 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 optigen trabajó por mucho tiempo para para esa compañía y el valor de energía que nos brinda o que nos da optigen es un valor calculado eh básicamente ese valor viene de que a su se asume que el uso del optigen va a incrementar la producción de leche por lo tanto se calcula para atrás cuál sería la energía necesaria para ese aumento de producción de la leche y se agregó a la matriz nutricional de optigen lo cual eh val que no se siente confiable eh al hacer eso porque eh yo creo que si todos los eh nutrientes o productos hacen eso estaríamos cierto produciendo bastante más leche que la que producimos hoy eh lo que sí eh podemos hacer y sabemos que cambia eso no lo dijo stefano lo agrego yo es que sí cambia el perfil de aminoácidos o cambia la madre la cantidad de proteína microbial en el rumen entonces después el programa va a decidir si fue necesario o no esos cambios no pero el valor de la energía es basado de vuelta volviendo a la pregunta puntual es eh se calcula para atrás subiendo que optigen puede aumentar la producción de leche lo cual eh no está en lo correcto totalmente no y marcos la siguiente pregunta es cuál es el uso mínimo y máximo de nitrosur cuántos kilogramos es lo recomendable usar por tonelada de alimento concentrado ok lo que es el mínimo y máximo de uso i understand i'm learning spanish perfect perfect so what is the maximum and minimum amount of uh nitrosurro per tonel feed well uh it really depends how much uh feed you're feeding to your animal that's a tricky question in uh some way let's assume that we're feeding 10 kilograms of feed per uh per animal per day uh i don't know if this 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 can be a number realistic or not uh but so the it's very it's very difficult to say what is the minimum and the maximum uh so the uh it's it's really variable depending on the kind of diet as i explained to you nitrosur to me is is like a raw material that has a specific uh characteristic and specific uh release into the rumen so it has to be it has to be combined it has to be combined properly with the other ingredients of the diet okay i'll give you a a short example but if you want to translate this part i can give you them yeah okay so la respuesta es bastante no es fácil no no tiene una respuesta cuántos kilos por tonelada porque va a depender haciendo la corta la respuesta de este que depende de cuántos kilogramos de ese balance o nosotros vamos a alimentar por día los animales este formante nos mencionó y están en la filmina que bueno para una vaca seca puede entre 30 y 50 gramos para una vaca lactante de 80 y 120 pero no solamente también hay otra interacción con otros nutrientes entonces debemos formular y después pedir básicamente cuál sería nuestro balanceados so as an example i can i can say uh from europe uh the feeding system in uh southern europe as compared to northern europe it's it's quite different so in northern europe they use really a lot of grass silage uh while in southern europe we use more corn silage as a as basic forage el dice que por ejemplo depende del lugar donde estén por ejemplo usan mucho en el sur usan mucho más silaje de maíz en el norte usan más lo que es silaje de pasturas so when when you have a silage of or grass silage uh usually the soluble protein in grass silage is much much higher than in corn silage entonces cuando se usa el silaje de pasto la proteína soluble es mucho más alto que en los silajes de maíz so the maximum i'm usually feeding in northern europe is uh 60 to 70 grams for a day cow while in southern europe i can go up to 120 130 grams ok entonces el máximo in the in the north you said in the north where you have a lot of grass silage yes 60 to 70 grams yeah en el norte donde están los los silajes de pasturas que son alto de proteína soluble él no recomienda más de 60 70 gramos de nitro sure pero en el sur donde las dietas son más bases de silaje de maíz y llega hasta suplementar 120 130 gramos de nitro sure depende de la dieta base yeah sorry it's not it's not a clear answer but it's not really a real answer it's uh uh any case is very different you know sí dice que no hay una respuesta única y cada caso es diferente después se puede i will add this después se puede crear un balanceado que uno puede recomendar tanto basado en los alimentos bases de cada país cuál sería una recomendación promedio para el nitro sure cierto pero bueno alguna otra pregunta rudy sí nada más el uso de nitro sure tiene como beneficio la mejora de la digestibilidad tienen una estimada en cuanto mejora en leche en kilogramos o libras su incorporación vaca a día ok 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 y aumentar la carga de 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 la carga. También, no hay una respuesta específica porque si estamos hablando de las cifras, básicamente la cifra puede usar esta energía por muchos propios. Puede ser la producción de milk, puede ser constituencia como la carne o la proteína en la sangre, o puede ser un código de condición de score si el copio en ese específico tiene que tener más condición de score. Eso, lo que veo es algo que en práctica es que el nitrushir es capaz de incrementar de 1 litre de milk per cow a día. Pero, bueno, es puede ser una diferente. puede ser el efecto de proteína o el efecto de gato aumenta y no sin el efecto de gato. En la práctica lo que él ve es alrededor de un litro por vaca por día, con el uso del nitrosol, pero también ha visto muchas respuestas en cuanto a componentes, sin aumento de la producción aparente, acuérdense que cuando hablo de practicidad por ahí se complica, es muy difícil de medir, pero es lo que él ve, es molito por vaca por día, generalmente. For the beef, and this is based on my experience, my personal experience, what I usually see as an increase of average daily gain, it's something in the range of 30 to 40 grams per beef per day, based on European system, okay? So, with the diet that I showed you in the presentation. Entonces, en beef, él lo que ve y tiene experiencia también aquí, que usando la experiencia europea en las dietas y las dietas que mostró antes, es que la ganancia de peso diario, él ve una mejora de entre 30 y 40 gramos por día, con el uso del nitrosol. Good. Y bueno, para cerrar, es la pregunta de preguntas sobre acerca de aceptación de nitrosol por las vacas, ¿qué tan buena es la palatabilidad del nitrosol? Palatability? Yes. I never had any issue with the palatability. Absolutely. Never had, never had any report of any issue of palatability. Básicamente, lo que dice es que nunca ha tenido ningún problema, nadie le ha reportado ningún problema de palatabilidad, así que, sí, él considera que no debería haber ningún problema. Ok. Ok, Marco, creo que esas son todas las preguntas. Buenísimo. If there are more questions that, I mean, they can send it to you and you can forward that to me and we can answer even later, ¿ok? Ok, ya. So, si tienen más preguntas, lo que podemos hacer, yo dejo el chat abierto, los podemos escribir las preguntas ahí, y las que no fueron contestadas en tiempo hoy, por falta de tiempo, las contestamos por email, yo se las hago llegar a Estefano, y después la gente de Batilana se las hace llegar a ustedes. Así que, le agradezco mucho que se han quedado hasta el final de la charla. Muy buena discusión, como siempre. Muchísimas gracias, Marco, muchas gracias por tu traducción, por tu esfuerzo en ello. Muchas gracias, doctor Estefano. De nada. Gracias a ustedes. Gracias, Evaldi. Gracias, Mancos, a nombre de la empresa Batilana. Gracias por el apoyo. Buenas tardes. No, no, buenas tardes. No hay problema. Yo voy a dejar el chat abierto y, por favor, dejen las preguntas ahí y las vamos a ir contestando. Así que, muchísimas gracias. Espero, bueno, vamos a organizar para el próximo. Así que, muchísimas gracias. 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 Gracias.